Hola chicas y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup En el vídeo de hoy hablamos de ropita de Shein que hacía un montón que no recibía Y además ahora sí que hay novedades y las tenéis que ver Os dejo con el vídeo y espero que os guste Bueno pues antes de empezar con el vídeo de hoy sé que una de las cosas que más os frena a la hora de pedir ropa de Shein En este caso con marcas así con tienda online es el tema del envío Bueno pues tengo que deciros que actualmente hay ya un almacén de Shein en Madrid Que es cada vez más grande ese almacén y hace que las prendas muchas de ellas ya no viajen desde China Sino que los mandan desde Madrid y en este caso a mí por ejemplo me ha tardado 8 días en venir el paquete Desde que lo solicité hasta que llegó a mi casa han pasado 8 días No es como antes que tardaban desde 15 a 20 y pico días incluso un mes Ahora ya no es así es mucho más rápido Supongo que también dependerá de las prendas que pidáis Si son prendas que a lo mejor están ya os digo en el almacén de Madrid es mucho más rápido Que si son prendas que por lo que sea por la elección que hayáis hecho Sí que tienen que viajar desde Madrid Bueno ya sabéis que el tema calidad en Shein yo la estoy últimamente bordando como digo yo Lo estoy seleccionando y todo me queda bien Está todo estupendo La calidad es una pasada Así que es que no tengo absolutamente creo que ningún pero ¿Qué es lo que quiero decir? Que para mí ya no ha lugar aquellos vídeos de lo que pedí versus lo que recibí Porque es exactamente lo que he pedido Bueno voy a empezar con la primera prenda Y en primer lugar no os voy a hacer así con las manos y eso Porque es preferible que lo veáis ahí Porque por aquí es que no veáis absolutamente nada Y es mejor que lo veáis ahí bien Me esté moviendo estas cosas con las prendas Os voy a enseñar el vestido este de aquí que es de margaritas El fondo es negro Las margaritas blancas sin color de ningún tipo No es que tengan el centro en amarillo ni nada Son todas blanquitas Los botones son, o sea es un vestido camisero de botones Escote pico Y las manguitas llevan una lazada en los laditos El largo para mi gusto yo creo que me hubiera gustado Pero porque veis ahora este año lo quiero yo más corto por encima de la rodilla El año pasado como no me gustaba mi lorza Pues quería que todo me tapara la rodilla Y ahora este año este en este caso No creo que es por la forma que tiene Me hubiera gustado un poco más cortito Si que es verdad que pues eso Lo puedo llevar a que me lo arreglen en cualquier sitio Con lo cual eso no hay problema Pero por ahora me lo voy a poner así En plan midi y con unas cuñas Pero me gusta un montón La tela es muy fresquita Es verdad que no es Creo que esto es poliéster A ver lo voy a mirar La talla es la L Os iba a decir Creo que la tela es poliéster 100% poliéster Es lo único malo que le veo a este vestido Y es que la tela es fresquita Pero y es elástica además que está muy bien Pero es 100% poliéster Yo prefiero a lo mejor otro tipo de tejidos Con el que lleven un poquito de algodón Porque son como más suaves Y este es un poquito como más Pues poliéster obviamente Pero lo que es la forma me gusta un montón Es muy fresquito Me lo voy a llevar ahora para las vacaciones Con lo cual estupendo No ocupa nada Y vas mona y te lo puedes poner con cuñas Para ir más arregladita O con una sandalia plana Para ir un poquito más casual O incluso con unas converse Que me encantan este tipo de vestidos Con zapatillas Así es que me gusta un montón el vestido La única pega diría yo que es la tela La siguiente es un conjunto Que he escogido En este caso Escogí este top de rayitas Que estáis viendo La talla es la L también Aunque este top es un poco más complicado ¿Por qué? Porque es de estos de triángulo Y lo que es la goma A mí me está grande Es decir Es que esta goma es grande Claro te pone 40-42 Pero como sabéis Yo ahora estoy últimamente Entre dos tallas La 42 me está enorme Pero me da miedo Que la 40 no me quepa Entonces Me estoy pidiendo todavía Cosas L Y como vais a ver Me está muchas cosas ya grandes O sea que el siguiente pedido Me voy a tener que arriesgar Y pedirme una tallita menos Por lo menos en las partes de arriba Pedirme M's Y abajo a lo mejor Pedirme L's Y arreglármelas En alguna modista O algo de esto Porque Ahora mismo me está grande Y sobre todo este top Lo vais a ver enseguida Que me está grande La tela me encanta Esto sí que es un lino Los tirantitos Te puedes hacer el nudito Como tú quieras Y las rayitas Y todo O sea me re que te encanta Con este tipo de peplum Que a mí me sienta súper bien Para llevar también Con pantalones Que en este caso Yo lo escogí Este top Para combinarlo Con este pantalón Que es un color Como digo yo Jackie Kennedy Que es así como un azulito No tenía ningún Pantalón de este estilo La talla es la L Y como vais a ver También me está enorme De culo Pero he pensado Subírmelo Y ponerme un cinturón Así para Para engancharlo Porque de esa manera Sí que de culete Me está bien Y la pierna es ancha Pero lo único Es la cintura Y si no Como vais a ver ahí El gesto Es ir a una modista Y que me hagan una pinza Detrás y me lo metan Y ya está Pero porque el pantalón Lo que es el pantalón Es hiper estupendo La tela Es como un vaquero Con lino A ver si pone aquí 100% algodón ¿Veis? Esta tela Sí que es una señora tela Y el pantalón Tiene pues Un pantalón ya En condiciones El color es precioso A mí es que estos Estos tonos Me gustan un montón Mira que cosa más mona Bueno, lo estoy viendo ahí Yo también estoy pava Pantalón sí que me gusta Para llevarlos con cuñas No me gusta llevarlos plana Porque me veo Vaya sumi calor Luego lo que estáis viendo Que llevo Que es esta camisetita Va a juego Con este pantalón O sea que lo podéis llevar Tanto como pijamita Para estar en casa O yo lo he escogido Sobre todo Para trabajar desde casa A veces me apetece Pues quitarme el pijama Y no ir con el pijama Pero voy a estar todo el rato De cara al ordenador Y trabajando y tal Y este tipo de conjuntitos Me gustan un montón A veces por la noche Me he bajado a Django Con esto y unas zapatillas O sea, perfectamente Y así no tienes que ir Como en pijama Es súper cómodo Diría que también es 100% algodón Esto de aquí También la talla L Vamos a ver ahora Con el tema de las telas A ver que es 95% poliéster Y 5% spandex Bueno Talla L Y en este caso Si que ves Me está fenomenal De talla El color me encanta Así rosita A mi los tonos pastel Me sientan muy bien Y muy cómodo Muy cómodo La gente del otro día Me decía por stories Que se pensaba que era un mono Pero no Es un dos piezas Siguiente conjunto Y en este caso Si que es un pijama Me apetecía mucho Porque Voy a estar de vacaciones Y me apetecía llevarme Siempre que voy de vacaciones Me gusta llevarme Un pijama en condiciones No un pijama cutre Y en este En esta bolsita Que ya estáis viendo ahí El estampado Viene el pijama Ah digo Que es esto de aquí Hola Que acabo de descubrir Una cosa Acabo de descubrir Una cosa En la funda Que chulo Que viene con gomita Me encanta Viene con el mismo estampado Y antifaz Lo máximo Me parece ¡Aaah! ¡Hala! ¡Qué mal! Me hacía ilusión a mí Ponerme así En una foto Bueno El antifaz Ha resultado Un fail Absoluto Pero bueno Va en esta fundita Y para que te pongas De rasito Y que no esté estampado así Como japo Viene Con su camiseta De tirantes Talla L Viene Con La El pantalón Largo Es que lo tengo todo puesto Del revés De ver Viene también con el pantalón Así palacho Y la camisa De manguita larga Entonces Yo por ejemplo Que me voy a ir de viaje Y no sé Si voy a pasar Alguna noche fresquito O calor Me voy a llevar El conjunto entero Desde lo de manga larga A lo de tirantitos Y así puedo ir Combinando varias cosas Porque no sé muy bien Si voy a tener frío o no Porque allí en los Pirineos Pues a veces José se pone el rodeador Y otros 10 me dice Que está durmiendo Un gallumbos Con lo cual Como no lo sé Me lo voy a llevar todo Me parece estupendo El estampado Sí que es verdad Que ya os digo Es como un rasito 100% poliéster también Pero El artefaz Ha resultado Un fracaso Absoluto Más cositas Penúltimo conjunto En este caso Es un mono Que lo tengo aquí Con la percha Y ahora lo plancharé Para que lo veáis bien Talla L Y es un mono Como de lino En crudo Con gomita en la cintura Y manga larga Lo que es La forma que tiene la camisa Me gusta un montón Porque tiene puño De estos Fijaros el puño que tiene Me encantan las camisas Con puño grande Y cuello así como No sé Me gusta que tenga presencia Lo que es la parte de la camisa Y la parte del pantaloncito La verdad es que No me lo he probado Ahora mismo Conforme lo estoy grabando esto Entonces no sé Si me queda guay O me queda grande Pero me gusta sobre todo Para ponerlo Roperlo con un cinturón Así de rafia Y ponérmelo también Con unas cuñitas O unas sandalias Que tengo Que son súper cómodas Que llevan un poquito Como de suela Y la verdad es que Me gusta un montón Me parece que combina con todo Que también te lo puedes poner Desde más casual A más arregladita Y te olvidas de Que me pongo arriba de esto Y que me pongo abajo Porque te puedes poner este mono Y olvidarte Y me parece muy 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 estiloso Había más colores también Creo que estaba en verde militar Estaba en un En un khaki Había en más colores Pero como soy la tonta blanco Pues digo Me apetece tener un mono blanco Que siempre pues pega con todo Y luego también pues Te puedes poner con Alguna chaqueta vaquera Por la noche Y estas cosas Y queda súper guay Y para terminar La joya de la corona Que es este conjunto Que el otro día Me estuvisteis viendo por Instagram Que es este de aquí Que es este pantalón de lino En un color así Arena Que es precioso He de decir Que el primer día Que me lo puse Me estaba mucho más justo Y conforme Fue avanzando el día De sentarme y tal Se fue cediendo Cediendo Y ahora mismo Me está enorme Con lo cual Lo tengo que lavar Para que vuelva A coger forma Porque el lino Ya sabéis Que es lo que tiene Que es que Se hace anchote Enseguida Esta talla Es la talla L También Exacto Y ya os digo Que al principio Me estaba más justito Pero ahora me está Enorme Y el body Con el que lo he combinado Que también es la talla L Que hubiera estado Mucho mejor también La M Por lo que estoy entre tallas Tiene ese color tan bonito Que es como un verde jade Que es precioso Y la forma es súper chula Podéis llevarlo perfectamente Con sujetador sin tirantes Como estáis viendo ahí Es de canalé Y este conjunto Es no llevar absolutamente nada Y ya os digo Que el otro día Cuando me lo puse Todo el mundo me dijo Que elegante Que guapa Que delgada me hacía Y que todo Y sobre todo Conclusión Todas estas prendas Nadie diría Que valen lo que valen Porque son súper económicas Como sabéis Tiene un precio Estupendo Además tenéis En mi código de descuento Que es Patti Makeup 15 Y no tiene nada Nada que envidiar De verdad A Zara ya ni os cuento Pero de verdad Es que la calidad Está súper bien De muchísimas de estas prendas Y además de precio Es que es La fiesta padre Así es que nada que eso Que espero que os haya gustado Este haul Y vamos con la despedida Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todas Como siempre Por seguirme No olvidéis Darle a suscribiros Y compartir Y nos vemos la semana que viene Con más cositas No sé si la semana que viene O la siguiente Porque ya os digo Que en el próximo vídeo Os explicaré Y sobre todo Que editando el vídeo Me he dado cuenta Que no había grabado la despedida Así es que aquí Mis vacaciones En el Valle de Arán En Viella Os grabo la despedida Y de paso pues Veis en el entorno Tan bonito en el que estoy Además la manguita larga No sobra Así es que Todas las que estéis de vacaciones Que lo disfrutéis Y las que no Muchísimo ánimo Y nos vemos a la vuelta Chao Qué pasada Ahora me sale un oso Y me cago No sobra ¡Gracias!